Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa, Cocina y Cultura. Llegó el momento del Canta Si Puedes hoy domingo y tengo aquí la familia ya preparada. Tengo a Jesús. Buenas noches, ¿cómo estás Jesús? ¿Todo bien? ¿Y anda con Carmen? ¿Son familia? Sí, tenemos aquí los sobrinos también. Carmen, él es tu nene, Jesús. ¿Y los nietos? Mira a los gemelos, espérate, pero son igualitos. Chicos, miren para allá, miren para allá los dos. Miren para allá. Vengan los dos. Miren para esa cámara. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Cuántos años tienes Jesús? ¿Ocho? ¿Cómo tú te llamas? Kalef. ¿Y tú? Gian. ¿Y quién es mayor? ¿Quién salió primero? Yo. ¿Tú saliste primero? ¿Te dijeron que tú saliste primero? Sí. Ah, bueno, pues él es mayor que tú, papá. Él es mayor que tú. Un gemelo, pero él salió primero que tú. Bueno, bienvenidos a toda la familia. Por aquí también tengo... Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yajaira, allá el micrófono. ¿De dónde vienen? San Germán. ¿De San Germán y presénteme a su familia? Yairani. Yairani y acá es su esposo Brian. Brian. Muy bien. Vamos a cantar. ¿Están ready? Muy bien. Y entonces por acá, tengo por aquí a nuestra amiga. ¿Su nombre? Zuli. Zuli. ¿Y con quién anda? Néctor. ¿De dónde vienen? De Dorado. De Dorado. Muy bien. Bueno, atención. El primero que cante tres canciones bien cantadas se lleva 200 dólares. Ahora, cuando escuchen la música, producción me va a decir quién es el primero que levantó la mano. El primero que levante la mano es que tiene la oportunidad de venir al frente a cantar. ¿Estamos preparados? Señoras y señores, 200 dólares en juego. Canta si puede. Vamos, clásico, viene. Vamos. Solo contigo. Fácil. Ahí, Brian. Solo contigo. Las horas pasan. Solo contigo. Cántala. Solo contigo. Las horas pasan. Solo contigo. Solo contigo. Y no hay espacio vacío Dijo que no Entre tu cuerpo y el mío Solo desconocido Es que solo contigo Eso es Estuvo bajado Pero estuvo ahí Estuvo bajado, estuvo bajado, Brian Estuvo bajadito Bueno, Jesús, vamos re de acá Néstor, Zuli, estamos listos allá No fui yo, maestro ¡Vamos, vamos! Gemelo, venga, gemelo A los salseros Dale, gemelo ¡Voy! Me fui para el monte buscando guayabas Por la velera del ocho y el dos Y aunque canté una casa morada Esa guayaba no la llave yo Mucho viajaba por todo el mundo Y nunca, nunca pude encontrar Una guayaba que me gustara Y detuviera mi camino Y aunque encontré una grasa dorada Esa guayaba no pude hallar ¡Oye! Buscando guayabas Buscando guayabas Ahí está Carmen Dando el pasito, Carmen Bien Dale, Carmen Buscando guayabas Brian y la chica Y Néstor y Zuli están en cero ¡Vamos, vamos! El primero que levanta la mano Tiene la oportunidad Y 200 dólares en juego ¡Nos fuimos! ¡Vamos, vamos! Zuli Néstor Viene Zuli Viene Mirarte como te amo es complicado Pensarte como te amo es un pecado Dice Mirarte como miro es todo contigo Y entender tu mal es que eres un delito Ya no sé por qué Para que eres un delito Para aprender tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar las lunas a tus pies Yo solo quiero darte un beso ¡Punto! 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 Y se nos veía ¡Priple en bote! Ok Tiene uno Jesús y Carmen Uno ya Heidi Bryant y la chica Y uno Néstor y Zuli Primero que llega a tres Se lleva los 200 dólares Próximo punto Ya ¿Quién fue? Jesús, dale Si nos dejan Tener toda la vida Venga muchachos Si nos dejan Nos vamos Yo quiero seguir la vida Yo quiero que nos ve El nuevo amanecer El nuevo amanecer De un nuevo día ¡Punto! 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 ¡Muy bien! ¡Eso! Tiene dos Por un adelante Próxima Ya Zuli Zuli A mí me gusta andarte Pelo suelto Nadie quiere que me suelte el pelo Nadie quiere que me suelte el pelo Nadie quiere que me suelte el pelo Ajá Y si dicen blanco Yo le digo negro Y boom Y boom Y boom Y boom ¡Punto! 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 Vaya para atrás Muy bien Bueno Preparado El que llegue a 13 Lleva 200 dólares Nos fuimos Vamos a ver Ryan Ryan Dale Julián Cada vez que lo veo pasar ¡Punto! ¡Punto! Para todo esto Tienen dos cada uno Próximo punto gana No fue yo maestro ¡Bryan! 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 ¡Ahí está! ¡Viene Brian! Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento ¡Punto! Se llevaron los 200 dólares ¡Eso! La familia Oye, quédate ahí Que estamos en vivo Y vengo con un montón de premios ¡Yaydi! Sigue la diversión Los premios y la alegría Esto es Puerto Rico ¡Gana! Abusadora ¡Sabor! 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 ¡Porque bailas sola! ¡Role! ¡Sabor!